Muy buenas y bienvenidos a Streets of Rage 4 que recién salió para las consolas y para la PC también en Steam Lo puedes conseguir, yo lo conseguí para la computadora con el Game Pass de Microsoft Me salió en 10 pesos el mes, así que ya incluí este juego, ¿por qué no jugarlo? Es un juego del que todo el post está sonando alrededor de los gamers y pues bueno, vamos a ver de qué trata ¡Ah, tiene cuchillo! ¡Saca el cuchillo! ¡Órale! ¡Aspérate, me pusieron aquí una! ¡Ah, saca! ¡Ah, viste eso! ¡Sacate el quito! ¡Córtalo! ¡Ah, le dice cuchillo! ¡Fileréalo, filérealo! ¡Ah, sigue vivo! ¡Ah, no se jodieron! ¡Al Cholo! ¡Al Cholo, mareador! ¡Causado! ¡Órale! ¡Sí le puse una buena! ¡Contra el Día Amarillo, ese se ve poderoso! ¡Oh, ese es de realidad! ¡Que te pongas tu cubrebocas! ¡Ora sí! ¡TRAGA! ¡Es el comisionado Gordon! ¡Una botella de vino! ¡Órale! ¡Ah, este cuento hay un bat! ¡Mío! ¡A batazos! ¡Yo lo quería! ¡Ah, ustedes también a batazos, puercos! ¡Ah! ¡Ándele, baboso! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De la señora de las gorditas! ¡Ah! ¡A la que nunca le compro, ca! ¡Por eso está tan enojada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y vamos a entrar a las cocinas! ¡Al mercado donde se origina el coronario! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues ya ves, ahí está el pulpo Practicando el cholo Sigue practicando, cholito ¿Ya está pidiendo paros otra vez? ¡No manches! ¡Mira quién llegó! ¡Al supervisor! ¡Tragget! No le iban a armar contra mí ¡Ah! ¡Los cholos con espadas medievales! ¡Ah, la cachó! ¡No manches, cómo hizo ese truco! El hermano se fue ¿Qué va a sacar? ¿Un robot? ¡No manches! Hablé demasiado pronto ¡Uy, su... ¿Qué hiciste, tío? Hemos deshecho a la organización Mister Y Y eso ha sido Streets of Rage La música, la verdad que es Una verdadera joya El soundtrack de este juego es una chulada El gaming en línea, pues No está tan padre, tan pulido Había momentos de lags El juego dura más o menos unas Dos o tres horas Dependiendo de la dificultad que selecciones Y cuántas veces te vayan a matar Pero, pues la verdad Se disfruta bastante Así que, se los recomiendo ¡Nos vemos hasta la próxima!